Buenas noches, tu amigo Ricardo Mercado Te voy a compartir que manas que disfrutas del estar solo paz, tranquilidad crear, diseñar nuevos proyectos disfrutar esto disfrutarte a ti mismo no hay necesidad de que si algo no suma, que no reste pero al final viene un mejor escenario un mejor panorama mejores sueños y esto que se llama integridad lo que muy pocas personas tenemos que se llama integridad, respetar tu cuerpo, tu alma tu mente tu familia, tu sociedad ¿por qué? porque no vas a llenar con cualquier quebranto, cualquier vacío cualquier aventura pasajera tu mente y tu corazón es bien padre estar sanos construir diseñar y esperar los tiempos de Dios perfectos porque esta felicidad la vas a compartir en el momento adecuado con quien llegue a compartir esto que se llama armonía felicidad trayecto de vida objetivos diseños con quien le vas a permitir tomar de la mano caminar juntos decir te quiero eres la persona adecuada que suma implementa desarrolla y quiero trazar la mejor vida contigo es tan bonito disfrutar y esperar que llegue ese momento sin necesidad de cubrir falsas expectativas diseñate quiérete y cuídate actualmente cualquiera no llena el vacío no llena la satisfacción ¿por qué? porque no te amas lo primero es tu felicidad y después viene una persona complementar y llenarla bonita noche conmigo Ricardo Mercado y venga a vivir esa dicha señores